¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Sobre la Net. Hoy, lunes primero de febrero, oficialmente iniciamos este mes y que alguien me dice en qué momento se fue enero, por favor, que realmente se nos ha pasado volando. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre para hacer este programa estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a toda la comunidad de Sobre la Net. Bienvenidos a su programa de Vole y Voli. Sí, hoy primero de febrero o como muchos le están llamando en internet, cuarentena dos, día uno o uno del once de cuarentena. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Espero que estén a sus casas porque ya comenzó el nuevo toque de queda en esta nueva cuarentena que nos ha impuesto el gobierno. Así que, bueno, vamos a tener un programa. En realidad, temas, temas. Hay uno que nos ha caído bomba pesado a todas las personas de voleibol. Estoy seguro que saben de qué es lo que estamos hablando. Y vamos a comenzar por ese tema, pero no sin antes saludar a todas las personas que ya se están conectando a la transmisión y que nos están mandando muchos saludos. Por cierto, gracias por mandarnos mensajes. Apenas no nos conectamos a las seis de la tarde. Disculpen, tuvimos un problema con el internet acá. No sé qué pasaba, que no conectaba. Era un drama. Fue horrible. Fueron momentos muy duros. Minutos inacabables. Sí, gracias por esperarnos. Gracias a Jorge Alberto, a Carlitos Cacique, a Dixiño, a Franz, que sí, estaba preocupado. Gracias por preocuparse por nosotros, de verdad. A Gianfranco, a José Luis Toledo, a Jesús Manuel, a Randy Tomás, que estaba desesperado. Aquí en Caña que nos ven desde Madrid, así que el hecho de que no hayamos salido te ha tocado un poco más tarde, Pati. Sí. Así que, bueno, muchas gracias a, la verdad, a todos los que ya se van conectando a la transmisión. Hoy tenemos un programa, como bien dijo Doni, un poco en ese sentido de que estamos un poco disgustados, porque, digamos, entre las actividades autorizadas para iniciar, digamos, pese a los estrictos reglamentos de cuarentena y de aislamiento social que tenemos todos, está el fútbol. O sea, el fútbol sí puede empezar, pero el voleibol no. Sí, lamentablemente, hoy en la mañana se hizo público con el tema de cuarentena, las actividades que iban a ser aprobadas, y una de las actividades que está aprobada dentro de cuarentena y que van a tener pase laboral es el fútbol. El fútbol como tal, el fútbol puro aficional, el fútbol descentralizado, como quieran llamarlo, pero el fútbol tiene pase laboral. Y el voleibol, que es, no sé, otro deporte, otro deporte olímpico, otro deporte, no sé, la misma cosa literal exactamente que el fútbol, no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sobre todo si el voleibol ya tenía protocolos aprobados. El problema, lo gracioso acá es que sale el presidente del IPD diciendo que nadie va a iniciar y después, cuando sale, empiezan a salir los reglamentos sobre todo lo que ha dicho el gobierno, cómo van a manejar lo del pase vehicular y todo eso, aparece esto. Oh, sorpresa. ¿Qué pensó? ¿Que no nos íbamos a enterar o ganaba tiempo? ¿Qué era lo que pensaba ese señor, por Dios? No sé, pero bueno, eso que salió a decir que no era solamente para el voleibol, sino que era para todos, así que todos teníamos que estar tranquilos. Pues la tranquilidad nos duró un día de cuarentena, porque ya oficialmente no es para todos, es específicamente para los que sí y para los que no. Y bueno, la parte específica que dice el IPD es que... No, Tony, parece hecho específicamente para el voleibol, porque ¿qué otro deporte iba a activar? Aparte del fútbol. El voleibol. Ninguno. ¿Qué otro más iba a activar? Solo el voleibol. Bueno, de todas maneras hay algunos otros deportes que supongo que estarán activando como el surf. No sé si habrán cortado el surf, porque yo vi que habían comenzado de nuevo. Que tampoco tendría sentido. Pero el surf es un deporte individual, no es algo colectivo. Es en aliento y todo eso. Ah, de deportes colectivos, sí, pues es específicamente para el... Es el único, sí. Bueno, lo que dice específicamente es actividades deportivas aprobadas son las actividades deportivas federadas entre las que se encuentran el fútbol profesional bajo protocolos aprobados por el Instituto Perono del Deporte en coordinación con el Ministerio de Salud. Estos protocolos no son exactamente los que nos hicieron, bueno, nos hicieron, los que le hicieron a los clubes pasar, o sea, todas las fases de reactivación, todas las etapas de reactivación y todo lo demás. Además, el voleibol ya tuvo una competencia en la que solamente se tuvo que parar una vez por un caso de COVID que al final terminó siendo descartado de nuevo. Entonces como que ni siquiera hay una razón para hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el temor de hacer voleibol? O sea, no mueve tanta gente con el fútbol y no los mueve a tantos lugares porque el voleibol está en un solo lugar. Yo creo que lo que quieren es que en realidad la idea para mí es que no empiece nada, pero si le quitas el fútbol a la gente es como si le quitaras una parte de su vida. Entonces, o sea, quitas el fútbol y se pierde muchísima plata, la gente se pone más histérica de lo normal. O sea, es realmente caótico. O sea, quitar el fútbol es caótico. El fútbol está usado para eso, ¿no? Para ser una distracción. Siempre es así. Pero en este caso el voleibol no. Entonces el voleibol es como descartable, pareciera para ellos. Sí. A ver, estoy leyendo algunos comentarios. Le gustaba de nadie le dice, pero si la misma federación de voleibol no dice nada, entonces ¿de qué estamos hablando? Bueno, en el momento en el que comenzó este dilema de bacle con el IPD que no le iba a dar la aprobación a la Liga Nacional de Vóleibol, la Federación Peruana de Vóleibol, no sé si mandó documentos o se comunicó directamente con el presidente del IPD para presentarle lo que decía el FIBB que había que terminar antes del 15 de abril y las conversaciones que había tenido con el presidente de la Sudamericana y de Norseca. Los dos, el presidente del IPD y el presidente de la Federación Peruana de Vóleibol dieron una entrevista en el mismo lugar, el mismo día. Así que no creo que no se hayan hablado, que no hayan al menos cruzado miradas y se hayan dicho como que ya, bueno, vamos a hacer esto. Pero ahora, ¿qué es lo que necesita el IPD para que el voleibol reactive? Porque se habló mucho en esa oportunidad específicamente, Gino Vegas y también el presidente del IPD, Gustavo San Martín, dijeron que el voleibol podría activar si se aprueban nuevos protocolos de acuerdo a las nuevas reglamentaciones de gobierno. Esos nuevos protocolos ya nos los enviaron, ¿cuándo nos los envían? ¿Cuándo los vamos a tener que aprobar? No, ¿qué tan diferentes son de los anteriores? Porque si son iguales a los anteriores, entonces, ¿por qué paramos? Exacto. Eso es lo que yo no, tampoco, o sea, no llego a entenderlo. Acá alguien pone, la federación no se ha pronunciado, deberían presionar, salir en medio a ser bulla. Lo que pasa es que, bueno, lo de la IPD, perdón, lo de la federación peruana de voleibol con el IPD tiene que ser también muy político. O sea, no olvidemos que el voleibol peruano depende del IPD también. O sea, no es que la federación pueda irse en guerra contra el IPD, que es diferente al fútbol, porque el fútbol, hasta donde tengo entendido, no recibe suspensión económica del IPD. El voleibol sí, y es gran parte de su presupuesto. Entonces, tampoco es que te puedas cargar encima al IPD. El problema es que para mí no pasa por la federación, porque incluso sé que están tratando de que, digamos, adelantar un poco los permisos para que los clubes, aunque sea, puedan empezar a entrenar en febrero, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Iniciar sus protocolos en febrero y posiblemente empezar a jugar en marzo. El problema acá es que al final el IPD, que debería velar por todos los deportes, no lo hace. Sí, ese es el problema. Para unos sí, para otros no, y no hay una razón deportiva detrás del por qué para ti sí y para mí no. Si hubiese una razón deportiva, ya como que, no sé, el fútbol esté yendo a las Olimpiadas, bueno, pues ya te digo, ya, ok, hay que romper un poquito las reglas como para que se puedan preparar, ¿no? Pero si están más o menos en la misma cosa, o sea, no tienen competencias en el año. Yo sé que el fútbol está mucho más arriba que el vóligo. No, y tiene eliminatorias, Tony, ¿cómo no? Claro, pero yo sé que el fútbol tiene más nivel que el vóligo en este momento dentro de lo que es su propio deporte, porque la selección perona de fútbol está mejor de lo que la selección perona de vóligo está en el mundo. Pero igual no puedes maltratar a tus deportistas, pues, porque sobre todo las que realmente necesitan de esto porque es el único sustento. Así es. Para mí, el problema nace por ahí. O sea, que la entidad que supuestamente está para velar por el deporte, por la masificación y todo, no lo hace, ¿no? O sea, el IPD simplemente baja la cabeza. O sea, no dice, oye, pero mira, tenemos un par de deportes que pueden seguir activando sin problema. O sea, llámese el voley, llámese, no sé, el handball, llámese el... También creo que el que estaba por activar era el de hockey sobre piso, que acá también se practica mucho. Uno no lo creería, pero se practica mucho. Entonces, ese para mí es el problema más grande, que el IPD no asume ese compromiso. Y la verdad, no lo va a asumir acá. Perdón, en la revolución, pero acá se tiene que hacer un ministerio del deporte, esa es la verdad. Y tener gente que vele por el deporte. Y chau, IPD. O sea, es así. Sí, acá Marco Díaz nos está aclarando un tema con el fútbol. El fútbol se está activando con protocolos de burbuja sanitaria. Es decir, que cada equipo está concentrado en su periodo de entrenamiento, en su defecto en un hotel, mientras que en el voley los clubes no tienen los recursos necesarios para armar esas burbujas sanitarias. Sí, es un tema del método burbuja. O sea, si estamos yendo por el tema de que el fútbol está trabajando en método burbuja, a pesar que se han tenido contagio, o sea, como para estar trabajando en un método burbuja. Mira, pero eso para mí no es respuesta, porque el país no se mueve en método burbuja. O sea, la gente que sale a trabajar van, trabajan y vuelven a su casa. Trabajan en supermercados, que es más posible que te contagies. Trabajan en restaurantes, que también están ahora entregando comida y recibiendo el recojo. O sea, es más posible que te contagies. Entonces, no es una respuesta. O sea, decir, no, el fútbol activa porque está en burbuja. Bueno, felicitaciones, qué bueno que tengan los recursos. Pero el país no se mueve en burbuja. Y en algún lado el voley se está moviendo en burbuja. O sea, Argentina ya empezó su liga. ¿La liga femenina argentina está en burbuja? No, están en semi-burbuja, que es lo que se iba a hacer con el voley. Entonces, no es una respuesta. Sí, lo peor y lo que más indigna es solamente que, bueno, es que no es solamente con el deporte fútbol, sino que hay muchas otras actividades que no han parado, que tienen o el mismo riesgo o más de contagios que el voley. O sea, siguen habiendo los realities, que es una de las cosas que se quejaron en redes sociales muchas de las jugadoras. Zaira Manso me parece que es la que más rebote ha tenido en estos días con su queja de por qué ellos pueden trabajar y nosotras no. Que es cierto. No lo vean como deporte o como reality. Porque algunas personas pueden trabajar en un rubro X y otras personas en otro rubro X no. ¿Cuál es la decisión? O sea, que uno trae dinero y el otro no. Exacto. Que uno mueve mucho dinero y el otro no. Esa es la verdad. A ver, acá Gianfranco Ramírez pone, en Chile hay un ministerio del deporte y dentro de ello también se tiene el Instituto Chileno del Deporte en el Perú. Solo falta, ah, no puedo seguirla. Ya, solo falta un ministerio del deporte y se sigue con el IPD. Mira, en Colombia se hizo un ministerio del deporte y ese ministerio del deporte reemplazó a lo que era, digamos, su equivalente en Colombia a lo que es el IPD aquí. O sea, eso lo reemplazó. O sea, no se hizo un nuevo gasto. No, simplemente lo reemplazó. Que para mí es lo que se tiene que hacer acá. Pero claro, también es válido el ejemplo de Chile. Pero sí, Toni, como bien dices, o sea, no se entiende. O sea, hay cosas que activan como programas reality de televisión que realmente son para entretenimiento. Yo no voy a decir si están mal o están bien. La verdad es que no me interesa. Particularmente no los veo. Pero supongo que hay gente a la que le gusta y si le entretiene y si eso le ayuda a su salud mental para salir de esta cuarentena y de esta tan mal que la estamos pasando. Bien, pero si esto es del rubro entretenimiento y va a activar, ¿por qué el voleibol que es entretenimiento, deporte y un alumno de esperanza y da más trabajo a toda la gente que ellos? Porque ellos con 10, no sé ni cuántos son, 10 que están trabajando en el voleibol y son más equipos. En fin, es todo muy injusto, ¿eh? Sí, y por ahí están reviviendo el hashtag que nació hace unas semanas de IP de no mates al voleibol. Y es que es verdad, porque paralizar el voleibol de esta manera en esta época es matarlo. No es fácil lo que han logrado los clubes para poder mantener un equipo que quiera jugar la Liga Nacional este año. Y la Liga Nacional se está haciendo más y más y más y más corta. Vas a tener menos partidos, vas a hacer una... O sea, al final la inversión va a terminar siendo mayor para una menor cantidad de partidos y una menor cantidad de juego. Después, no se sabe si la Liga se va a tener que alargar por encima del 30 de abril, que en cuanto a temas con la Federación Internacional de Voleibol se puede, se puede romper un poquito la norma, pero el tema es con las extranjeras. Les vas a pagar un mes extra, vas a pagar sus transfers extra. O sea, no hay que pagar un transfer extra, hay que pagar un... Hay que ampliar los transfers, no se paga nada. Pero igual, es un pago a la extranjera. Son un montón de cosas que no se están tomando en cuenta a la hora de decirle que no al voleibol, porque va a sufrir muchísimo más de que simplemente le digas no vas esta temporada. El impacto que va a tener sobre el voleibol profesional en el Perú al... en el tiempo va a ser mucho. Está bien, estamos muy felices de que nuestros deportistas estén emigrando al extranjero y estén jugando y todo lo demás, pero también hay que preocuparnos de cómo se van a quedar nuestros clubes acá. Si los paralizamos durante este año, van a morir. Esa es la verdad, van a morir. No tienen cómo sostenerse. O sea, esa es la realidad del voleibol. Ahora, a mí me sorprende que yo no he visto particularmente a gente de otros deportes protestar. No sé si están muy tranquilos esperando a que, bueno, que llegue la vacuna y ver si pueden empezar. No sé cómo se maneja, pero no entiendo por qué solo he visto gente del voleibol protestando. O es que, no sé, de repente yo estoy en una burbuja de voleibol y no puedo ver otros deportes, que no creo. Pero no he visto ningún otro deportista pronunciarse. O sea, deportes colectivos, sobre todo, porque los deportistas iniguales tienen otro tipo de reglamentación, incluso. O sea, ellos me parece que podrían incluso activar, porque es algo que ellos hacen solos, ¿no? Técnicamente, porque igual tienen un equipo técnico y todo. Pero de deportes colectivos, ¿alguien más se ha pronunciado? O sea, no creo que el voleibol sea el único deporte colectivo del país, ¿ah? No, pero de todas maneras es el que más suena. O sea, además del fútbol. Pero sí, es raro, ¿no? Que no se estén quejando a otros. Hay que buscarlos. Por ahí deben estar. Pero bueno, sí. Lo que dices, el activar un deporte individual es mucho más sencillo, porque solamente tienes que activar a una persona y a las personas que están junto a ellos, ¿no? Activar un deporte colectivo es mucho más difícil, porque tienes que activar una selección, que viene de seleccionar, lógicamente, porque tienes un montón de personas. Bueno, en cuanto a este tema, quiero hacer una aclaración acerca de algo que se dijo el año, el año, el mes pasado, el episodio pasado de Sobre la Net. Previamente en Sobre la Net habíamos mencionado de que Deportivo Alianza había comenzado sus entrenamientos en el momento en el que fueron notificados con la carta de que no iban a poder pertenecer a la Liga Nacional. Bueno, esta carta no les llegó en enero. Me han mandado que les llegó en diciembre. Les llegó la segunda, no, la tercera semana de diciembre. Lo que significaría que Deport estaría listo para participar ahora en quincena de febrero y no a fines de febrero, como habíamos dicho. Esa es la aclaración que quiero hacer, porque alguien de Deport me mandó la carta diciendo que estaban habilitados dos semanas antes. Y es cierto, van a estar habilitados el 15 de febrero. Así que esta para va a hacer que Deport pueda llegar a la Liga. La Liga se va a jugar con 10 equipos ahora. Yo siempre he dicho que todo esto ha sido cuidadosamente planeado por la gente de Deportivo. No se para, toda esta extensión, lo ha hecho maquiavélicamente la gente de Deportivo Alianza. No, mentira, es una broma. Les ha beneficiado sin duda alguna, les ha venido. ¡Qué suerte tienen! ¿No? O sea, qué suerte. De verdad, no es que se tome como envidia ni nada por el estilo, pero me sorprende la suerte que tienen. O sea, muchos quisieron tener esa suerte, ¿ah? O sea, ¿qué hacen? ¿Se bañan en ruda? No sé, no sé qué hacen. Yo tampoco, pero siempre de alguna manera se saldan. Y les pasa cada rato. ¿Te acuerdas de esa vez en la que Deportivo quedó último en la Liga, pero sí último, que no ganó en un solo partido, y luego quedó primero en el ascenso? Y bajó el Tupac. Y bajó la Tupac. Claro, el Tupac que se había quedado con las justas de noveno, creo que por un punto menos que Cristal, bajó. O sea, fue increíble. Sí, eso le pasa. A ver, César Manrique nos comenta que los otros deportes recién estaban empezando su calendario a partir de marzo, que es por eso que quizás no haya tanta bulla en redes con otros deportes. Esperaremos. Sí, eso es así, porque aquí el tema es que, bueno, se ha paralizado el regreso del voleibol nacional. Primero se dijo que porque todavía no habían comenzado, así que los vamos a parar antes de que comiencen, pero luego se dijo que se iban a parar todos los deportes. Ahora ya sabemos que es solamente los deportes que no son el fútbol, aparentemente. Eso es lo que parece en este momento. Aquí, bueno, un saludo para Pedro Pablo Quintana, que me dice que no sea mala, que Pilar, les mandó la carta el 24 de diciembre a las 9 y 45. Yo creo que fue para decirles feliz Navidad también. De repente tuvo esa intención también. Un saludo para él. Pero sí, admiro un poco la suerte que han tenido de que dentro de todo, o sea, dentro de todo lo malo que ha pasado, porque eso es malo, sin duda alguna, haya alguien que de una u otra manera haya beneficiado, ¿no? O sea, que diga, bueno, gracias a eso voy a poder estar. Porque si no, iba a ser bien complicada la historia. Mira, primero una cosa. Para Cleider Pueyes todavía no hablamos de pernos en el extranjero. Estamos hablando acerca del IPB y su decisión de decirle al voleibol que no, pero al fútbol que sí. Ahorita pasamos a los pernos en el extranjero. Pero ya, para Pedro Pablo, Pilar les envió la carta el 24 de diciembre a las 9 y 45 que no iban a participar de la liga. Mira, qué lindo regalo de Navidad. O sea, como que, feliz Navidad, no estás en la liga. Ah, toma. Feliz Navidad, no estás en la liga. Qué maldad, Toni. Eso ha sido pura maldad. Pero sí, a ver, si fue el 24 de diciembre a las 9 y 45, o sea, estabas ornando el pago probablemente cuando te llegó la carta. Sí, es probable. Bueno, vamos a ver. Igual tienen que empezar a entrenar para poder, digamos, completar su protocolo, ¿no? Y ver si pueden llegar a la liga. En fin, yo creo que ya lo veremos. Ojalá, Toni, más bien eso que me dijeron de que la federación está intentando, digamos, poder, transmitiendo todos los permisos para poder iniciar por lo menos entrenamientos en febrero y que los clubes puedan llevar, digamos, llegar a la liga en marzo ya entrenados y no prácticamente habiendo estado una semana entrenando nada más. Ojalá le resulten. Es, digamos, sería algo que celebrar. Sí, de todas maneras. Pero bueno, igual el IPD ha quedado mal en esta. O sea, sobre todo porque salió a hablar el presidente y a decir, no, no, esto es para todos, tranquilos. No, 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 no estamos escogiendo unos que sí y otros que no. Y luego, primer día de cuarentena, a ustedes sí y a ustedes no. O sea, ¿cómo queda? Saliste a hablar en televisión, bueno, por cable, pero saliste a hablar en televisión. Sigue lo que se dijo, pues. Así es. Bueno, Toni, en conclusión, estamos indignados, creo que como toda la gente, la comunidad de Sobranet, la comunidad del volei, muy preocupados sobre lo que está pasando con nuestro deporte. Esperemos que realmente podamos hacer nuestra línea en marzo. Parece egoísta, ¿no? Decir, mira cómo están los hospitales, mira cómo está todo. Y ustedes solo pensando en el volei. Me lo dijo mi mamá el otro día, ¿eh? Mira cómo está todo. Y tú pensando en el volei. Y le dije, bueno, en algo hay que pensar porque si no, nos volvemos locos acá. Sí, o sea, yo sé. La situación ha estado horrible para todos. En este momento estamos en toque de queda de nuevo. Raquel va a pasar su segundo convivio en cuarentena estricta, o sea. No puedo creer, porque me da suerte. Sí. Tengo fea, tengo fea. Encima nos toca hacer programa porque acá es jueves. Ah, sí. Ah, no he revisado qué día cae, pero bueno. Feo, todo. Vamos a seguir. A ver, ya. Volviendo al tema. ¿Cuál era el tema originalmente? Acá Jorge Luis nos dice que ha quedado como un político pinocho. ¿Quién? El San Martín. Asumo que San Martín. Sí. Sí, sí. Eh, bueno. En fin. ¿Cuál es la respuesta de la federación? Yo no creo que la federación se quede callada tampoco. Yo creo que en este momento debe estar preparando los documentos para ver cuál va a ser el nuevo protocolo o que el IPD acepte que el protocolo que ya teníamos era el correcto. Mira, Tony, yo tengo mucha fe en que en julio, si todo sale bien, ya hay cambio de gobierno, ¿no? Porque bueno, con todo esto de la pandemia, aunque parece que sí o sí votamos en abril, ¿no? Sí. Cambien también de gente en el IPD. Y se ponga sobre la mesa la creación de un ministerio del deporte que ya de verdad está haciendo mucha falta. Nos hace falta alguien que en la reunión del consejo del ministro diga, oigan, ¿qué va a pasar con el deporte? ¿Qué va a pasar con todo el tema cultural, los artistas, los teatros, la juventud? O sea, ¿qué va a pasar con todos ellos, no? O sea, realmente hay falta. Y realmente que se preocupe por los temas de deporte, porque el otro día estaba pensando, imagínate que algún canal de noticias extranjero, y es bien, mandé un periodista a Lima a revisar todos los estadios que se usaron en los Juegos Panamericanos. O sea, a menos de dos años de los Juegos Panamericanos de Lima, así se ven los estadios. Ta, 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 ta. Ah, como en Río, un año después, mandaron. Así están los estadios utilizados para los Juegos de Río, un año después. Horrible, ¿eh? Se veía horrible. Yo, bueno, acá creo que no estamos tan horribles como algunos de los estadios que presentaron en ese momento en Brasil. Pero sí, si tú te paseas por algunas de las sedes de los Juegos Panamericanos, o sea, como para los Juegos Panamericanos estuvieron y después no. Se llenaron a través de contaminación de basura. Algunas cosas están caídas. Yo a veces paso por las sedes del INSE y está todavía el letrerito de Milco caído a la mitad. O sea, ahí se me dice que no es alegado. ¿Dónde está alegado? No está alegado. Mira, acá Ian Franco nos pregunta, pero la gran pregunta es, ¿quién sería el ministro del Deporte? Yo tengo un nombre, ¿ah? Que ahorita está, el señor está en todo el tema de traer vacunas y todo eso, que puede ser Neuhaus, que a mí me parece que como, digamos, que nos salvó la vida en los Juegos Panamericanos y creo que puede ser, esta es una opinión de una chiquilla, ¿no? No es que yo sea una experta en política tampoco, o sea, si no estaría haciendo política y ganando más platita. Pero, digamos, me parece que nos salvó la vida en los Juegos Panamericanos. Me parece que el tema de las vacunas pese a todo lo que ha pasado. Se está intentando manejar de la mejor manera y podría ayudarnos. No, acá ponen que no sea Pilar. Supongo que, ah, ya, Legado no está manteniendo las sedes. Y claro, Legado es el encargado de mantener las sedes. Esa es la finalidad con la que ha quedado ese club de amigos. Claro, y que es el que se ha encargado de hacer el contrato con Pilar, que no sé cómo estar ahora con Gino, Gino tenía que revisarlo, para usar la sede del Polideportivo de Vía El Salvador. Y, mira, no es que todas las sedes estén malas. La sede de El Salvador está bien, la sede de Callao también asumo que está perfecta. O sea, todo eso está bien. Son algunas nomás que como que las han dejado en el olvido. Y, bueno, cualquier persona que pase por el Estadio Nacional sabe que esa cosa sea... Al menos tres camiones se han chocado la última semana contra la Berma, que está afuera. Es parte de la infraestructura de ese estadio. Y Julio Zucker, que Tony sea ministro. No. Definitivamente y profundamente no. Pero ya. No nos gusta. No nos gusta mucho. Con Tony hablamos poco de política. A no ser que Tony me hable de Biden y de... Ay, estoy deprimido. Escúchame, estoy un poquito deprimido que se haya terminado la era de Trump. No porque no esté feliz por la gente de Estados Unidos. Estoy muy feliz por ello. Pero es que era mi show de comedia favorito. Todos los días me metía a YouTube a buscar cuáles eran las últimas payasadas de Donald Trump en el gobierno. Y me hacía sentir mejor acerca de la política de Perú. Porque él empezaba a locarse. Ahora que tienen una presidencia normal, tranquila y que están hablando de política. Perdí el factor comedia. No, en realidad sí. A mí lo que me gusta de la política es cuando la gente opina. Cuando la gente opina. Porque hay gente que no sabe nada, pero opina y me encanta porque me divierte un montón. Leo algunos comentarios muy buenos pero también leo algunos que ya no me molesto. Solamente ironizo con ellos y me alegra en el día. Es como cuando leo a veces comentarios de gente en el vole y digo, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Pero bueno, ya uno ya no reniega. Pero bueno, Tony, pasemos a otros temas porque ahorita vamos a empezar a hablar de Sagasti y no nos va a ir tan bien tampoco. Se nos puede caer el programa. Sí, se nos puede caer el programa y lo peor es que es fácil, nadie nos entiende. Sí. Que es un problema cuando se la Sagasti, pero bueno. Y para las personas que están diciendo que debería ser ministro, no. No sé si en 20 años ya. En 20, 25, 30 años quizás, pero no. Y no sé qué persona por ahí está diciendo que Trump es el mejor presidente de Estados Unidos. Allá tú. Yo no tengo duda de eso, ¿ah? Yo no tengo duda de eso. No tengo una sola duda. Ah, ya te puedo decir. Pero ya, hablemos de peruanos en el extranjero, sí, porque se nos va a ir el programa Requegando con el IPD. Muchísimas gracias a las 166 personas que están conectadas a nuestro aumento. Gracias. Gracias por acompañarnos siempre. Porque ustedes hacen el programa con nosotros, ¿sí? Esa es la verdad. Nosotros no. Andale al comentario. Sí. A ver, Alejandro Rita dice, César Berti es ministro. César Berti es ministro. Y estoy muy ofendida de que a mí me pongan de primera dama. O sea, no es por nada, pero... Sí. Ah, ya. O sea, tú serías... Ah, o sea, yo sería tu acompañante. O sea, sería tu llaverito, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué no de ministro en todo caso? O sea... Yo no soy presidenta. O sea, yo presidenta y te pongo a ti de ministro. O sea, ¿puede ser así? Puede ser. O sea, en ese punto ya. Pero, a ver, va. Perú no es en el extranjero. Vamos a... Los peruanos en el extranjero. Llegó Japón, Tony. Llegó Japón a España. Llegó Japón a España después de tanto tiempo. ¿Cuándo lo anunciamos? Como en noviembre, creo, ¿no? Hace muchísimo tiempo. O sea, piensa que de todos los peruanos que están en el extranjero, su transfer, era como que el 6 o el 7. Y terminaron saliendo 18 antes que él. Sí. Así que bueno. O sea... Bueno, llegó... ¿Y qué le espera en el equipo, Tony? ¿Cómo está ese equipo en la tabla? ¿Ha habido novedades? ¿Está muy necesitado de puntos? Porque, bueno... ¿Sabes qué? Me pareció curioso que lo estaba viendo el otro día. Tuvo que regresar Benny para que llegara a Japón. O sea, son equipos distintos igual. Pero es como que no podíamos tener 3 o 4. No. Tenía que regresar uno de todas maneras. Sí. Tenía que venir uno. La cota de peruanos en España era demasiado. Pero bueno, ya. Japón llega al equipo Cisneros Alter. Al fin. Después de tantos problemas que tuvo. Y qué bueno que el equipo lo haya esperado. Porque la verdad es que con todo lo que se suscitó pudieron haberle dicho que no va en algún momento. Pero ya. Lo bueno es que ya está en el club. Y el club Cisneros Alter se encuentra así. Ellos están en el grupo B. El equipo de Álvaro, que es el pachense, que aparece como bajos extremadores, está en el grupo A. Así que no se van a enfrentar todavía. Se podrían enfrentar en segunda ronda. ¿Por qué? Porque el Cisneros Alter tiene posibilidades de llegar a la segunda ronda. En este momento está segundo en su grupo, en el grupo B. Solamente está debajo del Arona Tenerife. Tiene seis puntos menos. El Cisneros está con 24 puntos y el Tenerife tiene 30. Pero tiene tres puntos más que el siguiente equipo, que es el Leganes. O sea, está más o menos seguro en la posición de segundo. Pasan dos de cada grupo. Así que tiene que mantenerse en esa posición. Su siguiente partido de Japón es contra el equipo de Madrid, contra el BP Madrid, que tiene la mitad de los puntos que tiene el Cisneros Alter. Tiene 12 puntos contra el Cisneros, que tiene 24. Así que debería ser un partido que podrían ganar, pero aquí está el tema de lo que muchas personas están comentando. El Cisneros Alter no es que esté necesitado de puntos, pero sí estaba necesitado de jugadores porque ha tenido muchas lesiones. Ha tenido lesiones, ha tenido salidas, ha tenido que reacomodar al equipo varias veces. Así que era muy necesario que llegara a Japón porque le faltaba una punta urgentemente. Entonces ahora sí van a poder tener al equipo completo para enfrentar lo que les queda de la Liga Española. Y probablemente, si se mantienen en el puesto en el que están, llegar a la segunda etapa, que es lo que sería muy bueno porque podríamos ver un enfrentamiento de peruanos. Buenísima noticia, Toni. Entonces, a partir de esta semana vamos a poder ver en la programación de Sobre la Net el partido de Japón también, por supuesto, ¿no? Sí, el fin, después de tanto tiempo. ¿Sabes qué es lo mejor para el Cisneros Alter? La gente de Perú ha seguido al Cisneros Alter desde noviembre. Sin que estuviera en Japón. Es más, Japón está anotado en la lista de jugadores. Ustedes van ahorita a la página de la Liga Española, que la voy a poner ahí en el, la voy a poner ahí en el, en los comentarios. Si van a la página de la Liga Española y buscan el Cisneros Alter, Japón sale como jugador registrado del club desde hace como más de dos meses. Guau. Sí, o sea, ya lo tengo en clara con él desde hace tiempo. Qué bueno que al fin se haya podido ir. Sí. Pero acá nos preguntan qué pasó con Beni y la verdad es que no sabemos. Solo sabemos que no está. Sí, ya no, no, no está ni siquiera en la nómina del equipo del Badajoz Extremadura. Solamente ha quedado Álvaro. ¿Por qué? No sabemos. O sea, sabemos que está acá y sabemos que sigue subiendo historias en Perú, pero no, de ahí a por qué se retiró del equipo, no sé. Sí, todavía no lo sabemos. Pero bueno, ¿qué otra actividad ha habido para los peruanos en el extranjero, Tony? Para los chicos sobre todo, ¿no? A ver, vamos comenzando con los chicos. Eduardo Romay fue el único peruano que no tuvo actividad este 30 de enero. Por si acaso, el próximo 30 de enero es el 6 de febrero. Todos juegan ese día. Ah, ok. Sí. Eduardo es el único que no tuvo actividad. Está en este momento pasando por una mala racha. No ha logrado ganar ningún partido de la ronda de arriba de la Liga de Austria. Y están teniendo problemas internos. Me han contado por ahí. Han cambiado incluso de entrenador. Así que hay ciertos problemas que van más allá de lo deportivo. Pero todavía no están eliminados. Incluso aunque queden últimos en esta ronda, solamente significa que se enfrentan el primero de la ronda de abajo para el pase a semifinales. Así que... Ajá. Su siguiente partido es contra el Aijdop. El 10 de febrero. Es el único que no juega también el 6 de febrero. Hasta el 10 de febrero a las 2 y 20 de la tarde hora peruana. Así que ya. Todavía no vamos a tener información de Eduardo durante un tiempo. Álvaro Hidalgo. Álvaro Hidalgo tuvo un mal fin de semana. Perdió el equipo contra el San Roque Batán. Perdieron de visita. Y este era un partido que tenían que ganar porque era el partido que lo solidificaba en el primer lugar. Además que el San Roque estaba a mitad de tabla. Pero bueno, jugar de visitante también a veces no ayuda. Es difícil. Sí, es difícil. No es tan fácil cuando tienes el tema de que estás viajando, de que el otro equipo conoce la cancha, de que tienes, bueno, no público, ¿no? Pero que tienes toda la presión al menos de las personas que están ahí. Y bueno, lo bueno para Álvaro es que fue el mayor anotador del partido con 25 puntos. Perdieron por 3 a 1. Y descansa esta semana. Así que no vamos a tener partido de Álvaro. Podemos concentrarnos en Japón, en la Liga Española. Bueno, ¿por qué descansa? Porque hay nueve equipos en el grupo, pues ya. Uno tiene que descansar. Así que bueno. A ver, Daniel Urueña en Suecia le ganó al Falkenberg por 3 a 0. Recuperó la cuarta casilla de la tabla de la Liga de Suecia, que es importante. Porque se habían caído a quintos justo antes de jugar el Grand Prix. Y bueno, su siguiente partido es contra un equipo que me encanta su nombre. El Flobi. Se llama Flobi. Penúltimo de la tabla. ¿Y una nombre de Pokémon o algo así también, Sol? Flobi. Estoy segura de que debe haber algún Pokémon que se llame... Bueno, hay Fluffy. Hay... Sí, debe haber algún Pokémon por ahí que se llame Flobi. Pero bueno, solamente ha ganado dos partidos en la Liga el equipo y el equipo del Jabo, que es el equipo de Daniel, está cuarto. Así que también debería de ser una victoria más para Daniel Urueña. Bueno, esa es la información de peruanos hombres en el extranjero. Y pasamos a hablar un poco de las chicas. Tony, debutó Leslie Leyva, ¿eh? Contrató pronóstico. No lo esperaba. Pero no porque hubiera algo mal con Leslie, ojo, sino porque como recién llegaba y todo, se acaba prácticamente de bajar del avión, ¿no? Pero ella jugó. O sea, fue lo opuesto a su hermana, ¿no? Su hermana nos tuvimos que esperarla un mes para que verla jugar. Ella jugó el día siguiente que pisó Turquía. Sí, qué bueno, porque, mira, lo importante que es preocuparse de los transfers de las jugadoras. Porque May Laura llegó, tuvimos una crisis de transfer durante dos días y ya está. Leslie llegó y ya está jugando. Benjamín Patrón ni siquiera ha comenzado a jugar su transfer y ya está listo. Pero no, con Ángela tuvimos que esperar un mes, un largo mes. Bueno, el tema, el partido de May Laura y Leslie ganaron por 3-0 contra el Numunes, un equipo que estaba por debajo del equipo del Turquoise Ceramic, así que tenían que ganarle de todas maneras. Y para las personas que vieron el partido y lo están comentando, sí, May Laura fue la artillera del equipo, pero se vio una diferencia contra el primer partido, que es que cuando May Laura estaba abajo, ya no tenías el vacío de puntos de la otra punta. Porque la otra punta, no, ahora tenías a Leslie Leyva, que si bien todavía no está tan acomodada con May Laura, que ya aprendió a pegar la bola de la armadora, hizo la diferencia. Y hizo la diferencia bastante. Sí, a mí me, a ver, más allá de que Leslie jugó bien, o sea, digamos, completó el equipo de manera correcta, lo de May Laura sigue siendo muy destacado. Y me emociona porque muchos podrán decir, ah, ¿para qué fue para jugar esa liga, ese equipo? No, no se hubiera quedado acá en nada. Es mejor que esté allá, porque mira el papel que está jugando. O sea, hacía mucho tiempo que no veía una May Laura así, ¿ah? Claro, una jugadora que esté comprometida con la victoria del equipo. Porque había llegado al punto en el que May Laura simplemente se conformaba, no sé si se conformaba, ¿no? Pero parecía que estuviera conforme con la posición que le tocaba jugar, sobre todo dentro de San Martín. O sea, juego esto y nada más. Pero acá se ve un equipo que, a ver, confía mucho en May Laura, también me parece que confían mucho en Leslie, y me parece que hay una... dos partidos no es suficiente para decirlo, pero hay una unión bastante diferente entre este equipo y, digamos, San Martín. O sea, hay un compromiso de May Laura y de Leslie de que este equipo tiene que pasar por sus manos porque saben que no hay otra. Y de verdad no hay otra. Las otras jugadoras son... funcionan, pero no están al nivel, digamos, que tiene May Laura y Leslie para pegar. Y eso es muy bueno porque May Laura me parece que ha recuperado algo que no había tenido hace mucho tiempo, que es confianza de mayor anotadora. O sea, ser la estrella del equipo para las personas que ven Haikyuu. Para las personas que ven Haikyuu. No estoy incluida en ese grupo, lo siento. Por el momento no. Pero sí, es cierto, Toni, lo que dices, y además que se le ve muy integrada, ¿no? Es como si todos quisieran ser su amiga. Porque soy un equipo bastante joven, dicho sea de paso. No sé cuántos años tienen todas porque no me figura la, digamos, la bio de cada una de ellas. Pero soy un equipo muy joven, como que tiene otra energía, tiene otra vibra. No digo que en San Martín haya habido mala vibra, por si acaso. Sino que se ve como otro ambiente, ¿no? Que creo que le está haciendo bastante bien a May Laura. Mira, acá tengo las fechas de nacimiento de todas las jugadoras. Todas han nacido entre 1997 y el 2000. Así que todo el equipo es de la misma categoría de May Laura, de la categoría de Nicola Abreu y algunas de la categoría de Flavia Montes. O sea, Magui llega como la más experimentada del equipo. Dios mío, qué jóvenes son todas. Me acabo de sentir una anciana. El otro día estaba diciendo que ya podemos tener toda una generación de jugadoras Z. Sí. Es cierto. Sí, o sea, ya... Y me hace sentir mal. Sí, a mí también. Pero bueno, tenemos que aceptarlo. Ya estamos pasando a... Es parte de madurar, es parte de madurar. Sí, sí, ya estamos pasando a la edad en la que vamos a sentar a la gente del Goli-Goli y les vamos a decir, en mis épocas las opuestas pegaban por encima de los tres negros. ¿Qué vamos a llegar a esa? Ya llegamos, Tony. Hace un rato estábamos hablando de las fiestas infantiles de nuestra época y las de ahora. Así que no vengas con que vamos a llegar a esa. Bueno, ya estamos ahí. Hay que decirlo. Escúchame, ¿quién es el nivel de vejez al que llegué? Estaba pensando en que alguna vez yo he ido a una fiesta en la que usaban cassettes. Cassettes, ah, cassettes, cassettes, cassettes. Ah, no, eso ya me superó, ¿ah? Eso ya... Yo... La mía ya usaba en CD o ponía en radio nomás. Sí. Me pregunto si la gente sabrá de verdad la edad que tengo, porque la gente cree que soy más joven de lo que soy. En realidad yo he vivido la época del ring, la época de los cassettes, la época del Betamax. A ver, ahí viene... A mí me seguían pidiendo DNI para entrar a algunos lugares, ¿ah? Te digo. Pero bueno, a ver, para terminar el tema de Maguilabra y Leslie, sí, Maguilabra y Leslie jugaron muy bien. Le voy a hacer la estadística también, no he podido hacerla porque la verdad es que hubieron muchos partidos el fin de semana. Y les estuve diciendo todo, pero sí, pero voy a sacar... No, no recuerdo Seúl, no he visto Seúl en vivo, por si acaso. Y Bruno Pinasco del volei, si es porque no envejezco, ya, lo acepto, sí, no voy a decir nada acerca del tema. Ya, bueno, el equipo de Maguilabra y Leslie, el Turquoise Ceramic, tiene su siguiente partido contra el Merinos. Así, Merinos, con S, que es un partido clave para el Turquoise Ceramic, por eso es su rival directo. Están más o menos empatados en la tabla. Merinos está con un punto más, tiene 13 puntos, el Turquoise tiene 12. Ambos tienen 4 victorias, ambos tienen 8 derrotas, ambos tienen 26 sets perdidos. O sea, es un rival directo, directo, y ganarle podría ya decir como que, ah, bueno, ya, estoy por encima de tuyo y Maguilabra y Leslie funcionaron. Así es. Entonces, en ese partido se juega el 4 también, ¿no? El 6, el 6. El 6 y el partido de Maguilabra es el primero, me parece. Sí, a las 6 de la mañana. Así que comenzamos con el partido de Maguilabra y Leslie para todas las personas que a las 5 de la mañana nos despertamos el sábado para ver el partido anterior. Qué fuerza de voluntad, de verdad, qué fuerza de voluntad. Bueno, por acá preguntan en qué posición está su equipo, mejoraron, siguen en, están antes, iba a decir, están en brújula, pero no, están, hay dos por debajo de ellos todavía, según la tabla de la liga turca. O sea, no tengo los numeritos, por eso no puedo decir el número, pero están, hay dos equipos más por debajo de ellos. Ajá, están en un puesto 9 en este momento, porque hay 11. Los dos últimos son el Numune, el que le ganaron esta semana, y el Antalayas. No, Antalayas, por, sí. Bajan dos, así que me parece que con esto ya se salvaron de la baja, que era una de las cosas importantes. Así que ahora todo lo que hagan es para subir. ¿Podrían llegar a jugar el ascenso? No creo, porque pasan cuatro, y los cuatro mejores son el Volu con 31 puntos, el Sigortashop Kalesik con 31 puntos, el Kukurova con 25, y el Nefseir con 24. Oye, Berfad Magul funcionó para leer estos nombres, ¿no? De todas maneras. Berfad Magul la vi como cinco veces, de verdad. Dos veces en Canal Latina, después la vi en Panamericana, en Internet la había visto como dos veces. Una cosa de permisa ya. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo mejor? En cualquier momento vamos a tener alguna jugadora de voleibol Cherezabe, o Fatma Gould, o algún Kerim vamos a tener por ahí. Tú sabes que, no sé si te acuerdas, pero en ese tiempo mi celular sonaba, o sea, cuando me llamaban, sonaba la música de Fatma Gould, pero así la de la intro, que era bacán. Y en la universidad, en plena clase, mis amigas llamaban específicamente para alterar la clase con esa canción. Y yo, tonta, nunca me acordaba de ponerlo en silencio o algo así. Entonces, estábamos todos en clase y de pronto, tan, tararán, tararán, ¿no? Bueno, Toni, vamos a hablar con Ángela Leyva, después de que cuento las puestas que nos hicieron bullying en la universidad, ¿no? Y es que Ángela Leyva también tuvo una gran actuación destacada en su último encuentro contra el equipo de la Esparta. 3-0 ganó el equipo de Angelita. Y además Ángela, digamos, hizo nueve puntos. Si lo comparamos con Frollova, que hizo doce y fue la mayor anotadora, Ángela estuvo bastante bien, la verdad. Esta vez le dieron mucho más balones. Y Lindsey Steyer tiene un poco más de confianza en ella. Y la verdad es que ganó un partido dentro de lo aceptable, Ángela. Qué bueno que Angelita esté llegando a esos números con el 16. Porque después de tanto haberlo sufrido, después de haber estado mal, que ya esté en la cancha y que ya sea parte del equipo. Porque el problema con el primer partido es que estaba en la cancha, pero no se sintió tanto su presencia. En parte porque no la armaban, ¿no? O sea, tampoco es que sea su culpa, pero... Era un cono. ¿Sabes qué es lo que no puedo creer? Que las colocadas le sigan funcionando. Sí, me siguen funcionando. Es increíble. Es que también el Esparta era bien inocente, esperaba muy atrás. ¿Qué pensaban? Que Ángela... A veces cuando la armaban muy pegada, Ángela la colocaban nada más. Entonces nadie en ese equipo entendía que si la pelota le venía pegada tenían que meterse, ¿no? Ellos seguían esperando el balonazo. Ahora, también, ¿qué capacidad de Ángela para colocar por encima del bloque ruso? O sea, no me parece una cosa tan fácil. No, no. La verdad es que no. Porque si intentas dejarla muy corta, la central, que es inmensa, te la va a bajar. Tony, habló Ángela Leiva justamente después del partido, ¿no? Le preguntaron, digamos, ¿cuáles han sido sus impresiones de llegar a Rusia? Esto está en la página de Alguiense, ahí solamente lo voy a releer, ¿no? Ella dijo que su primera impresión ha sido positiva y fue debido a que la gente es muy amistosa y que la recibieron muy bien, ¿no? Puede decir que ella tiene amigos, o sea, que sí, anda por todos lados con la otra punta de Rusia, ¿no? No con Proloba, sino con la otra, con la 12, que no me acuerdo su nombre, pero es que es muy bien. Bueno, además, el partido de los fans, o sea, la actuación de los fans es muy importante para ella. La apoyan a ella y a sus compañeros y, digamos, sienten la apoyando en todos los entrenamientos. Las traducciones son terribles. En fin, le ha ido bastante bien a Ángela. Y el entrenador también habló sobre ella y dijo que en el último partido, Ángela se había, como que se había esforzado más, digamos, jugando y tiene potencial para seguir creciendo, ¿no? Además, dicen que ellos han visto los partidos que Ángela jugaba en el campeonato turco y en el campeonato brasileño y esperan que en algún momento ella y ella tener esa forma en el equipo, en este equipo ruso en el que está, que es el Yensei, ¿no? Así que, bueno, toda la suerte del mundo para ella. Dicen que es muy probable que no esté en el partido contra el equipo del Minsk, Minchanca, porque, bueno, tienen que viajar a Bielorrusia y hay un problema con la visa. No sé si la pueden sacar tan rápido, no creo. Entonces, por ahí es muy probable que no esté. Pero, de todas maneras, juegan contra el Minchanca porque sería el primer partido de vuelta del Minchanca después de tiempo, ¿no? Estuvo jugando algunos. No tengo ahorita la programación porque no sé por qué no me hablen la página. Creo que es porque están los años, ¿no? Sí. No, ya, pero ya me di cuenta que el 30 se vieron contra el Tulisa Tula. Así es, contra el Tulisa Tula. No me acuerdo, fue 3-2 ese partido. Fue 3-2, no creo que no ganó, pero fue 3-2. Pero bueno, Toni, ¿viste las fotos de Ángela que hizo la super sesión de fotos? Oye, sí, la super sesión de fotos en las que Ángela está con un traje negro, pantalón y en Kefrolova está con un vestido burgundy para todas las personas que dicen que es vino. Es burgundy. Yo te iba a decir que estaba con un vestido rojo. Para que vean cómo va la cosa. Para que vean mi tonalidad de colores, ¿no? O sea, rojo, Ángela está con... Oye, pero qué estilo. Los rusos siempre hacen estas cosas, ¿sabes? Es como tienen... Esto es normal. O sea, a nosotros nos sorprende. Bueno, a la gente les sorprende. Ah, mira, qué lindo. No, pero ellos siempre esto lo resaltan mucho. Es que allá la belleza femenina es algo que se vende muchísimo. Y obviamente los equipos de voleibol son muy pedidos por eso. Mira, Prolova, Cristi, Calla, por Dios. No, muy lindas todas, ¿no? Sí, yo todavía sigo así. O sea, yo sé que Ángela es una mujer muy guapa, pero me he quedado sorprendido con la foto. O sea, es otra forma de verla porque es una, digamos, es una toma elevada, ¿no? No es la toma deportiva que siempre le hacen a Ángela Leiva de una jugadora extrema, fuerte, poderosa. No, acá es mujer empoderada, fuerte, junto a todas las mujeres empoderadas, fuertes que están ahí. Es una foto bien bonita, en realidad. Sí, está muy bonita, muy bien hecha. En fin, estas fotos las hacen mucho en Rusia. Si ustedes revisan las páginas de los otros clubes, van a ver que estas sesiones de fotos son muy normales. A ellos les encanta hacer ese tipo de cosas y, digamos, resaltar la belleza femenina en ese sentido, ¿no? Y, bueno, Ángela debe ser un baluarte ahí, ¿ah? No hay muchas chicas como Ángela Leiva, ¿ah? Entonces, sí, debe estar como que jalando todas las miradas. Sí, por aquí está Adilson Melgarejo. Dice, qué guapa, sale Froloba. Sí, es bonita Froloba. La gente la molestaba que parecía el del Señor de los Anillos, que lo cual es una maldad, me frodo. Pero no, acá le gana por goleada al Señor de los Anillos. A ver, vamos a... Hay dos conversaciones pasando en este momento. Que todo el mundo está enamorado de Ángela y que ya todos le pusieron el ojo al Ángel de las alturas. Y Miguel le rió la pregunta si Ángela iba a firmar por el Moscú. No sé dónde era eso. Ella dijo que tuvo una propuesta de uno de los Dínamos, pero en Rusia hay cuatro Dínamos. No dijo si fue Moscú, que yo recuerde, ¿ah? Habíamos quedado más o menos en la idea de que lo más probable es que había recibido una oferta de Dínamo Meta, que era la oferta que tuvo Rangel, supongo. Así es. O del Dínamo de Krasnodar también pudo haber sido la... Porque ella dijo que fue una temporada antes. O sea, no esta, sino la anterior. Pudo haber sido cualquiera de ellos, ¿eh? Y para todas las personas que están en la otra conversación peleándose acerca de si tienen que ganarle al Minchaska sí o no para mantenerse en la tabla, así es como va la tabla. En este momento, el Genisei ha subido hasta la novena posición. De haber estado en última posición, ha ganado los últimos cuatro partidos. O sea, desde que llevó Angelita no ha perdido, oye, se le molesta la suerte, pues ya. De alguna manera tiene que ser. Pero ya, está en puesto nueve, está por encima del Esparta, del Tulipza, del Minchanka, que es el único que tiene menos partidos abismalmente sobre los demás, ¿no? Porque todos están 19, 20, 18. El Minchaska tiene 13 partidos nomás. O sea, tiene siete partidos menos que todos los demás. Por ahí podría ganarle al Genisei. Pero, estando en el puesto nueve, se mantiene dentro de la zona de clasificación a los playoffs. Ah, mira. ¿Cómo? Que se mantiene dentro de la zona de clasificación a los playoffs. Y que si terminara hoy día... Ajá. Estamos con un retraso, creo. Pero ya. Si terminara hoy día, se enfrentaría en playoffs contra el Kaliningrado. Kaliningrado, perdón. Sí. Eso, digamos, si acabara hoy la liga, se enfrentaría contra él. Pero ese, digamos, va a rotar. Arriba. Pero los demás, si miras los puntos, están todavía en un mata y mata. Y el tercer puesto debería ser para Kaliningrado. Pero el dínamo de Krasnodar también está ahí metiéndose. Lenin Kratka también está haciendo buenos partidos. Entonces, este todavía es como un mata-mata que puede darte hablar. A ver, hay varias preguntas aquí. Luis Ricardo Ponte pregunta si en Bielorrusia no hay liga nacional. No. Usan, juegan la de la liga rusa. Eso se hace mucho allá. En un tiempo se combinó con la de Azerbaiyán también. Pero ahora ya no solamente están con la de Bielorrusia. A ver, Joel Fernando pregunta cómo va el equipo de la mexicana. Bueno, hay dos mexicanos. Así que no sé exactamente cuál me estás preguntando. Debe ser el Ebricio. Por el Ebricio. El de Andrea Rangel, que es el último, está último. Sí, el dínamo Metar está último en este momento. Cayeron a esa posición justo después de haber perdido contra el Genisei. Y el equipo de Ebricio sí está muchísimo mejor. Sí, no, le ganó. Y eso que Ebricio jugó un set nada más en el anterior partido. Y el anterior a ese no jugó. El equipo la está guardando muchísimo porque mañana tienen participación en la Champions. Entonces, ahorita vamos a estar hablando de eso con Toni. Pero si en su último partido le ganaron al Sariche, si no me equivoco, 3-0. Con un gran partido de la Niña Maravilla, Fedor Obseva. Así que... Qué gracia. Karina Fedor Obseva, que es mi ídola ya. Pero sí, le está yendo bastante bien al equipo de Ebricio. Yo creo que tiene altas posibilidades de campeonar la Liga Rusa. Pero en la Champions la tiene un poco más complicada. Y ahorita vamos a hablar de eso también. Sí. Bueno, lo que estaban notando muchos. El siguiente partido de Ángela es el 3. Bueno, del equipo de Ángela porque todavía no se sabe si va a poder jugar por el viaje a Bielorrusia. Sí. Y, bueno, después sí juega el 6 también, como todos los demás, a las 8 de la mañana contra el Lipetsk. El Lipetsk. Es un equipo recién ascendido también. Qué bueno. A ver, ¿dónde está el Lipetsk? El Lipetsk va séptimo en la tabla y que ha perdido sus últimos cuatro partidos. Bien, desmoralizados llegan. Ahí está. Bien, desmoralizados. Bueno, acá la gente, Miguel Arrela pone, el equipo de Dijkema y Littman perdió 3-2. Sí, contra Lenit Kratka, que ha sido su verdugo en los últimos partidos que han jugado. Lo sacó de Copa de Rusia y todo. Pero vamos a ver si se recupera. Mañana tiene partido de Champions. Así que eso va a estar muy bueno también. Bien, en fin, Toni, acá nos ponen Randy y nos pone que más es la nueva atacante de Dominicana. Ah, es por la Liga Italiana también. Sí, en la Liga Italiana debutó. Y ya están preguntando también por las francesas. Toni, ¿cómo va el equipo de las chicas en Francia? Ah, verdad, sí. A ver, comencemos con las que están en la Liga 2, que han estado teniendo buenos resultados. El René ganó su tercer partido consecutivo. Esta vez le ganaron al Nimes, que es una especie de venganza significativa para el equipo, porque el Nimes es uno de los equipos que les quitó puntos en la primera ronda. Es el equipo que recuperó dos puntos específicamente por haber... Bueno, ya, en la Liga de Francia número 2 no están las mismas condiciones de la Liga de Francia número 1. No tienes una cantidad ilimitada de transfers, y eso no lo cumplió el René en las primeras partidas. Por eso es que la P.K. no está jugando, para no cometer este doble error otra vez. Para las personas que preguntan por qué es que P.K. no está en la cancha. Pero bueno, ya, le ganaron al Nimes, recuperaron los puntos, ganaron por 3 a 2, y en este momento marchan en el puesto 6. Si no les hubiesen quitado los puntos, estarían en el puesto 5 y todavía con posibilidades de clasificación. Pero bueno, ya van a tener que terminar esta Liga de esta manera. Les quedan solamente cuatro partidos, lamentablemente, así que va a ser difícil que se metan dentro de la ronda de arriba, porque solamente pasan tres. En este momento tienen 13 puntos, y el puesto 3 está con 20 puntos. O sea, ya es muy difícil. Tendrían que pasar cosas que no van a pasar. Bueno, y el equipo de Zoila perdió, si no me equivoco, ¿no, Toni? Sí, el equipo de Zoila perdió 3 a 1 contra el bolero Lecanet. Zoila solamente fue de titular durante los dos primeros sets, que fueron los sets que perdieron, luego entró la otra armadora, ganaron un set, y luego perdieron el tercer set. Y el Mougins, pues el Mouyang, como se pronuncia, está penúltimo. Solamente está por encima del France Avenir 2024, que es el equipo que es de preparación para los Juegos Olímpicos. Así que no le va bien a Zoila la Rosa en esta temporada. Bueno. Y el equipo de Zoila, Ivette y Choco, ¿qué tal? Sí, no tuvieron partido. Hubo partido. Ah, es verdad que me lo dijiste antes, ¿no? Sí, me había olvidado, perdón. Sí. Hubo partido peruanos. Hubo tantos peruanos, no puedo creerlo. Ahora necesitamos un bloque de peruanos en el extranjero. Hay 18 peruanos, hay 18 peruanos, no puedo creerlo. Y hay 18 peruanos en este momento. Y las dos que estamos contando, para las personas que después van a decir que decimos números al azar, Pochito se acercó peligrosamente al internet. Sí, 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 al cable de internet. Los dos peruanos que estamos contando ahora son Carla Rodacotito, que ya al fin fue anunciada por la Academia José Moreira de Porto. Y Japón Vargas, que al fin es en España. ¡Vamos, Japón! ¡Vamos, Japón! Así es. Hasta Pochito está contenta de que Japón esté en España. Así que bueno. Ya, Pochito. Suficiente emoción. Sí, suficiente emoción. ¡Vamos! Ya, ok. Es tu programa ahora. Bueno, Toni, vamos a hablar de la Champions. Y es que... Es que es la hora en la que... Sí, todo el mundo habla, todo el mundo habla y nos sorprende. Sí, es cierto. Bueno, teníamos a hablar de la Champions, que continúa mañana. La semana pasada tuvimos lo que pasó en el Grupo B, que dejó a Limoco Boley con Egleano como líder absoluto. Paola Egonú, Reina, Johanna Boloz, Reina. O sea, equipazo, ¿no? Y Penerbahce, que quedó segundo, pero con altas chances también de clasificación. Estar como mejor segundo. Mañana, ¿qué tenemos? Mañana va a iniciarse también el grupo, todos los grupos faltantes. Así que va a jugar el... No sé cómo se pronuncia esto en alemán. No sepan, perdonar. Severin de Alemania, que va a jugar contra el Rossoff de Polonia. Y el Sabino, el Ben Scandiche, contra el Unendo Yamamá y Busto Arsiccio. Este es el partido más importante. En la primera ronda, el Sabino le ganó 3-2 al Busto. Así que esta puede ser la revancha del Unendo Yamamá. Aunque no lo he visto muy bien en la tabla, en la liga. No le tengo mucha fe. Creo que mejor viene el Ben Scandiche, el Sabino. Pero vamos a ver qué pasa. Tenemos también grupo C, que es justamente el equipo donde está el Mulhouse. Que va a jugar contra el Maritza de Bulgaria. Y Lodos contra el Batisban. Este ya está hecho. O sea, es muy probable, te digo 100% casi segura, de que es el Batisban el que va a clasificar. Pero vamos a ver si como segundo mejor se mete, me parece, el Mulhouse. Así es que se utiliza un poquito más. No, perdón. El Lodos. No me hizo el último partido que le había ganado a Lodos. Y después tenemos el grupo D, que es el grupo, digamos, más extraño. Porque está acá el Exasivachi contra el Stuttgart, Dinamo Moscú y el Lokomotiv de Kaliningrad. Dos equipos rusos y un Exasivachi que no viene tan bien en la liga turca. Y tampoco es que le haya ido tan bien en esa ida de Champions. Ganó, es verdad, el grupo, la primera ronda. Pero dejando serias dudas. Y en su último partido en Turquía le volteó el partido al Galatasaray. Pero con una Voskovic que hizo todo, pero también falló mucho. Así que hay que estarlo mirando con cuidado. Mañana juegan Dinamo Moscú contra el Lokomotiv de Kaliningrad. Y después van a jugar el Stuttgart contra el Exasivachi Vistra Estambul. Ojo, este partido entre el Vistra y el Stuttgart en la primera ronda fue 3-2 para el Vistra. Así que muy atentos porque ahí de repente Stuttgart puede recuperar algunos puntos que van a ser importantes. Y finalmente el Novara en el grupo D debuta mañana también entre el Dinamo de Kazan y el equipo de la Mexicana. Samantha Abricio. Y el otro partido es entre el Olomouk y el Chemik Polis. Que es también uno de los favoritos para meterse segundo. La verdad es que el Dinamo de Kazan, para ser sincera, y ojo que es un equipo que me gusta mucho, con muy pocas posibilidades. Sí, estaba viendo cuáles eran, a ver, pasan los cinco campeones de las rondas. Exacto. Más los tres mejores segundos de cada uno. O sea, tienes que quedar por encima de dos segundos para poder asegurar el pase. En este momento Fenerbahce, que quedó segundo en el grupo B, tiene 12 puntos. ¿Quiénes son los que están segundos en los demás equipos? El Sverin en el grupo A, junto al Bustarficio, que tiene 6 puntos y 3 puntos. Así es. El Lotz tiene 5 puntos. Mira, si el Lotz solamente gana dos partidos, o sea, si Istambul gana esta ronda, entonces Lotz va a quedar por abajo del Fenerbahce. Después, en el otro grupo está segundo el Kaliningrad, pero este grupo está bien parejo. El puesto por el segundo lugar está bien parejo. Están Lokomotiv, Stuttgart y Dinamo de Mojú, si no me falla la memoria con la tabla. Ajá, y están con 4 puntos el Kaliningrado, el Stuttgart con 3 y el Mojú con 3. Lo que quiere decir que probablemente el que quede segundo en este grupo quede eliminado. Porque teniendo al Fenerbahce con 12 puntos y en el grupo E al Chemikpolis con 7 puntos, si en el grupo D, que está a Istambul, Kaliningrad, Stuttgart y Moscú, se terminan empatando una vez más, entonces el segundo va a quedar eliminado y solamente va a quedar el primero. Pobrecito el Moscú. Sí, es que ha hecho todo mal. La verdad es que ha hecho todo mal. Los que ven Privet pueden contestar de todas las veces que he dicho todo lo que ha hecho mal en Moscú esta temporada. Y entre lo mejor que hizo fue Natalia Pereira. Pero después todo lo demás lo ha hecho un poco mal. Sí, va a ser bien complicado. Sí, va a ser bien complicado. Pero bueno, tenemos un montón de partidos de la Champions. ¿Cómo los vemos? Bien sencillo. En este momento, bueno, no en este momento, ya primero terminan de ver sobre la net. Termina sobre la net, van a YouTube y ponen sobre la net. Se ponen suscribiros sobre la net y luego van a buscar a la CEF y se suscriben a la CEF. Ahí es donde pasan todos los partidos. Ya están los recordatorios activados de todos los partidos para las personas que quieren elegir qué partido ver. Y así podemos ver la Champions toditos. Así es, recordemos que esto va a ser ya la definición de quiénes son los que pasan. Y la siguiente ronda está planificada para jugarse como siempre se ha jugado la Champions League. Es decir, cuartos de final de playoff, idas y vueltas, ¿no? Que es lo que no se pudo hacer en esta ronda de grupos porque, bueno, coronavirus, ¿no? Entonces, pero sí, no se pierdan mañana la Champions. El jueves vamos a estar comentando todos los partidos ya con los clasificados. Y, bueno, creo que esa es un poco toda la información internacional que queríamos dar. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que nos están comentando todavía. Hay personas que quieren que hablemos del partido de Aixa. Bueno, Aixa perdió por 3 a 2, lamentablemente. Uy, ¿verdad que habíamos dicho que íbamos a explicar cómo funciona lo de Estados Unidos, Tony? Lo dejamos para el jueves. De todas maneras, el jueves, ahora sí, prometido el jueves, vamos a hacer una lista de cómo se juega la Liga de Estados Unidos, dónde están los peruanos, cómo les va, qué es lo que está pasando. Y también en Estados Unidos nos van a comenzar a llegar noticias porque ya está bien cerca la Liga AU, la Atleta Sin Límites, Atleta Sin Límites, que comienza la gran presentación el 23 de febrero, por si acaso. El 23 de febrero es el momento tétrico que todos los gorditos en educación física recordamos. Yo soy un niño gordito en educación física y yo recuerdo haber sido escogido al final. ¿Y saben qué? Me parece súper genial que a una jugadora de alto nivel le vaya a pasar. En realidad, cuatro. Yo te digo, en ese grupo de las finales va a estar Holly Tolliver. Sí. Dexter Portilla nos pregunta, ¿cuántas peruanas en Estados Unidos hay? Justo quería saber eso. Vamos a hacer un recuento ya, pero hay más de 12. Sí. Acá me hacían otra pregunta con respecto a Tatiana Cocheleva, porque dicen Galatasaray no juega la Champions. Es cierto, Galatasaray está jugando la CEPCAP para Bruno. Está bien, todos nos fijamos, Bruno, tranqui. Pero se vienen también cosas importantes en la CEPCAP, y es que justamente el Galatasaray, que es el equipo de Tatiana Cocheleva, es el equipo de Olesya. ¿Sabes qué? Eso me confunde, porque es un lecho Olesya, pero en la liga turca es Alesia. Entonces me genera conflictos, te voy a decir. Pero bueno, el equipo de ellas dos va a jugar justamente en cuartos de final contra el Bessiers, el equipo de las latinas de Francia. Ah, el Bessiers, el equipo de... El equipo de Nicetich. El equipo de Nicetich, de las colombianas, de Segovia, con la otra, la central, que se me fue el nombre ahorita. Pero bueno, el equipo de ellas va a jugar contra ellas, y no quiero ser mala, pero, gente, va a ganar el Galatasaray. Esa es la verdad. Así de frente. Lo siento, va a ganar el Galatasaray. Perdón por los enemigos que me voy a ganar, pero va a ganar el Galatasaray, gente. Lo siento. Mira, el Bessiers, estaba justo viendo las estadísticas de la liga de Francia antes de entrar al programa. Y, a ver, Bessiers tiene casi los mejores jugadores en todos lados. A ver, la mejor libero, para comenzar, es Vanessa Palacios. Aplausos para la Choco, que eternamente creo que ha sido la mejor libero de la liga de Francia. No recuerdo alguna temporada en la que no lo haya sido, o al menos no haya estado en el primer lugar durante buen pedazo de la temporada, y luego al final no llegar a la final y no le dan el premio. Pero, bueno, la segunda es Alexandra Rochelle, que es la libra de Bessiers. Después, en puntas, las dos puntas son las mejores puntas de la liga de Francia. Malina Terrell y Yamilane Cetich. Y Bianca Farriol está como la segunda mejor central de la liga también. Sí, es un buen equipo para la liga de Francia. Para la liga de Francia, sí, completamente. O sea, para la liga de Francia es un buen equipo. Sí, todo puede pasar, ¿eh? Todo puede pasar. Mira, acá ya la gente está empezando las apuestas, ¿no? Me dicen que el Bessier le gana al Galatasaray. Señor, que empiecen las apuestas. Que empiecen los Juegos del Hombre acá. Sí, si no solo nos patrocinaron un sitio de apuestas. Sitios de apuestas, apuestas. Sí, patrocinamos acá. Nosotros los enviamos a todos para que apuesten ellos. Así es. Bueno, ¿tú encontraste lo que estabas buscando, la información que me parece que ibas a dar? ¿Estaba buscando información? No. Pero no recuerdo el qué. Creo que era de las peruanas, de las peruanas. Ah, de las peruanas que juegan en el extranjero. No, es una lista muy larga. Les prometemos que para el jueves vamos a tener toda la información. Ahora sí. Ya de cuánto juegan, cómo juegan, de cuántas son. Pero sí, son un montón. Son más de 12 en este momento. Porque de todas maneras había un equipo allá. Bueno, Johnny, creo que hemos llegado al final del programa. No sé, ¿se queda algo por comentar? Bueno, acerca de la Athletes Unlimited también van a jugar tres jugadoras que conocemos, por si acaso. O sea, que conocemos acá y que algunos les hemos visto en vivo, en directo. Va a jugar Sarri Freeman, que ya era de conocimiento desde hace mucho tiempo. Va a jugar Taylor Sandbooth, que también se sabía hace más o menos un mes. Y la gran sorpresa de todos es que va a jugar nuestra barbizurda, Holly Tolliver. ¡Holly Tolliver! Holly Tolliver va a jugar la Athletes Unlimited. Y ¿sabes qué? Habla bien de la Liga Peruana que tres estadounidenses que han estado acá, ahora están jugando la Athletes Unlimited con Jordan Larson, Carstallow, Sheila Castro, Betania de la Cruz. O sea, de acá de la Liga Peruana te vas a jugar con Sheila Castro y Betania de la Cruz. De todas maneras, todas están ahorita en la Liga. Ya saben que la LNCV es su trampolín para llegar a Athletes Unlimited. Oye, pero la verdad es que siempre la Liga Nacional ha sido trampolín para todos, menos para las peruanas. Sí, es verdad. Todas venían acá, hacían dos temporadas, una, y pum, a Europa. Sí, lo siento. Sonó un ruido raro en mi casa y me asustó, pero me acabo de dar cuenta que fue la gata. Ya. Eso normalmente pasa, Tony, esos gustos, pero tipo a las tres de la mañana, que dicen que es la hora del diablo, ¿no? O sea, a esa hora escucho un ruido y no me levanto ni loca. Escúchame, las personas que tienen gato saben que a las tres de la mañana esa criatura hermosa, bella, preciosa, se convierte en un demonio que comienza a caminar por toda la casa botando cosas. La verdad, con todo el amor del mundo, pero bueno. Ah, mira, por ejemplo, acá estamos hablando de Jaycee, Jaycee que jugó en Alianza y ahora está jugando allá en Francia. Y así es, y es la jugadora que se me había ido de la mente cuando estaba hablando del Bessier, así que muchas gracias por todo lo que nos pusieron. Mira, acá me dicen que el Bessier tiene que dirigir todos sus saques a Tatiana Cocheleva. Sí, que los dirija, porque Tatiana Stadio Cocheleva está recibiendo mejor que nunca, así que que le ponga todos los saques a Cocheleva. Bueno, y así bien, que esté recibiendo mejor que nunca tampoco es una alta recepción, ¿no? No, tú sabes que ya no está pegando esa pelota que era súper alta, esquinada, ya no, ahora está pegando una ola ligeramente más tendida y un poco más metida, casi por la zona del central, es una ola muy interesante. Es la ola de Kim Jong-Kun más o menos, más o menos. Algo así, sí, algo muy parecido a la ola de Kim, sin decir que Cocheleva es Kim, ¿no? No, una ola parecida a la que pega, pero está muy bueno, está muy bien Cocheleva. El otro día vi justo un partido del Galatasaray en la Copa CEF, o sea, estaba pasando por YouTube y salió, ¡ay, partido de gole! ¡Yay! ¡Yay! Sí, sí, sí. Pero bueno, Toni, nos vamos, ahora sí, nada lo puede detener, nada nos detiene. Sí, ya, ahora sí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado. En algún momento llegamos a ser 180. Muchísimas gracias por todo, gracias por comentarnos, por siempre hacer el programa con nosotros, por darnos los datitos, por preguntarnos las preguntas que nadie nos pregunta. Así es. Mira acá, voy a irme con este comentario que es ya el top. Bruno nomás le pone, por Cocheleva obviamente, muñequea y asesona totalmente. Un fuego, así que muchas gracias. No se pierdan mañana, Private Volley, que vamos a hablar de lo que fue la Liga Rusa. Una información extra más de Rusia también, la Champions League, analizamos a todos los equipos rusos, y por supuesto hablamos de Cocheleva. Muchas gracias a todos, gente, y con nosotros será hasta el jueves. Chao.